Un grupo de excomandos estadounidenses realizan una capacitación a los miembros del Serenago de Magdalena del Mar para el uso adecuado de armas no letales de última generación, control de situación de crisis, intervención rápida, detención y reducción de delincuentes. Durante esta capacitación, los especialistas Eric Bratton y Martin Parsons también han hecho una demostración donde han presentado un conjunto de armas no letales, equipos de seguridad y protección de última generación que serán utilizadas por los serenazgos de Magdalena del Mar para reforzar la seguridad ciudadana en el distrito. Magdalena del Mar cuenta con 140 serenos en todo el distrito quienes serán capacitados en un promedio de 3 horas para reforzar la seguridad. Los encargados de la capacitación son instructores de las fuerzas de élite de los Estados Unidos y son especialistas en clasificación de reclusos en cárceles de máxima seguridad. De esta manera, ellos capacitan a los serenos de Magdalena del Mar y de esta manera cumplir con las acciones de reforzar la seguridad en el distrito mediante el aprendizaje de nuevas técnicas para la detención y la reducción de los delincuentes. ¡Gracias! 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 Gracias!